Vamos allá, Pedro Agosto. Oye que está lento su wifi. Está super lento, no entiendo que es lo que tienen los servidores de Naruto y en internet. Mira. Buena, buena. Vamos, doña. Espérense, que Sasuke ataca como después de un segundo. Tengo que tener cuidado. Mira, yo brinco una sola vez y Sasuke brinco dos veces. Ya. Tengo todos las tuyas, no me las trago yo. Ya. Tengo que pensar en la cosa antes de hacerla. Está demasiado lento, wey. Pero dale, como que se le puede ganar. No. Mira, me jodeme, Dios. Wow, fue increíble. Yo ni nada voy a decir. Sí. Sin tener talento. Vamos, Pedro. Ahí se aprovecha de esto. Es que está porque no me va a dar chance de cubrirme el pulpo de wifi. Voy a tener que cambiar el pulpo. Está bien. Quiere que vaya yo de nuevo la camper. Vaya para modo wifi. No, Sasuke. Me está moviendo solo el control. No. No, Sasuke. No, Sasuke. No, Sasuke. Tato. Soy yo que te ha ganado a mí. ¿Es obligado? que quiere que yo vaya, pase a irme triángulo y círculo, quitarme pil de vida y cuando empiece la otra ronda, empezar con mucha ventaja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡No! Siempre pasa lo menos ¡Válvaro loco! Yo no entiendo que siempre voy rápido y quien sale ganando es él ¡Para allá, papá! ¡Arregle su internet! ¡Para la próxima te cujo a Naruto para desbaratar!